que ondas mis vagos bienvenidos maganda acá a filipinas miren nos encontramos amigos ahorita en un lugar paradisíaco de este increíble país pero el clima lamentablemente no es el correcto el día de hoy nos han recibido con un tifón teníamos unos tours planeados a unas islas bonitas por aquí pero creo que se va a cancelar esa misión y pues en este vídeo les voy a estar mostrando cómo es ese lugar incluso un poco de la fiesta nocturna llegamos ayer estamos en filipinas específicamente en palawan la isla palawan estamos en un lugar muy turístico que se llama el nido entonces en este vídeo les voy a estar mostrando este increíble lugar y pues vamos a aprender un poco de lo que pasa acá en filipinas bueno miren yo ya compré i already have both i already both thank you but what do you sell what do you sell and how much for the people that is watching this video tell them that come here to visit hola andrew ok miren aquí venden muchas joyitas de artesanales de ojo de tigre o bueno de hecho ya me compré una miren de piedra lunar y pues para comenzar ahorita me voy a comprar unas jeans amigos porque vamos a ir a la playa también vamos a ir a la playa pero vamos a comprarnos unas chinitas aquí a ver qué vaciles y mike adidas hay ser a más 10 350 mira adidas wow amigos es tan barata la llena street fit son aproximadamente unos 8 o 9 dólares y justamente necesito unas y cuáles le gustan más a ustedes la jordan la nike la adidas bueno yo me voy a comprar estas o una jeep para andar potente this is the this is the most big the large the larger the larger is that the larger size but in a different design oh which one what size do you want one more of that maybe one size more but in a different design oh like this yes that's the bigger this is the bigger this is the bigger and can i check it out wow amigos ya nos vamos a comprar ropa también aquí vamos a salir vestidos y listos para irnos a la playa y miren cabalitas me quedan also get me this please i'll get this also i'll get this also Ay, sin llenas te viniste. No, ahí están. Aquí decía que te las quitara. Ah, hey, hey. Sorry, sorry, sorry. Sorry, I didn't see. Bueno, bueno, quieto, ya ves. Amigos, qué flow. Miren, qué buena Chemi me va a llevar esta. Y miren, aquí está el congratulations. El post malón también nos lo vamos a llevar. Uuuh, miren, nos vamos a llevar esta también. Representando la isla donde estamos ahorita. Palawan. Palawan. Qué vergüenza. Sounds good. It's nice. Bueno, amigos, miren, nos cayó la noche. Esta es la tienda donde estábamos ahorita. La tienda de ropa. Y me encuentro ahorita en nuestro hotel. Se llama Alokasha Hotel, amigos. Por si se quieren venir a quedar aquí. Y miren qué hermoso paisaje el que hay de las nubes allá de las montañas. También de fondo. Este es un paraíso tropical en Filipinas. Y pues lamentablemente uno no controla el tiempo, amigos. No pudimos hacer el tour a uno de los lugares más turísticos. Y de hecho de las playas más bonitas que existen en el mundo. Ni vamos a poder porque al parecer va a ser tres o cuatro días. O al menos que mañana mágicamente ya salga el sol y se degrade el tifón. La tormenta tropical ahí sí ya podríamos ir. Pero en resumen, como llegamos aquí, amigos. Hemos tomado un vuelo. Para los que han estado siguiendo la serie de videos por Asia. Hemos tomado un avión desde Corea del Sur hasta Manila. Que es la capital de Filipinas. Por 150 dólares. Y de Manila hacia acá. Otro vuelo que nos costó 110 dólares. Ida y vuelta. El aeropuerto. O sea, la ciudad principal de esta isla se llama Puerto Princesa. Y que de hecho también, si todo sale bien. Si Dios quiere. Vamos a estar visitando una maravilla natural que hay ahí. Que es un río subterráneo muy bonito. Y pues ahí va a estar ese video también. Cuando regresemos de nuevo a la capital de Filipinas. Luego, ya estando en Puerto Princesa. Puedes comprar un servicio de transporte. Que te lleva a través de 6 horas aproximadamente. Hasta este lugar donde estamos, amigos. Porque queda muy, muy lejos. Queda muy lejos. Literal, estamos en el culo del mundo, como dicen. Entonces, ese transporte cuesta 700 pesos. Que son aproximadamente unos 15 a 16 dólares. Para traerte hasta aquí. Y luego compramos otro por el mismo precio para regresar hacia allá. Así que así fue como llegamos hasta aquí, amigos. Hemos tardado varias horas para llegar aquí. Digamos que desde Corea del Sur nos tardamos aproximadamente unas 10 horas. Sin contar el espacio de escala. Ya contando todo serían como unas 15, 18 a 20 horas de viaje. Gracias. Aquí está. Oh, gracias. Gracias. Ah, pero miren. Antes de salir de party y caminar aquí por la noche en Filipinas. Les quiero mostrar el hotel un poquito donde nos hemos quedado. Es una habitación bastante pequeña Prácticamente es para una persona Y vale como 25 dólares la noche aquí Realmente en Filipinas ya pudieron ver De hecho la ropa está barata Así que es barato venir aquí a esta isla específicamente Y pues es muy visitada por los turistas Miren, tiene su baño propio Aquí está el baño, la cama, o bien el desastre Y ahí está un televisor Hay wifi que es muy importante Y es muy estable el wifi Así que eso es bueno también Y ahora sí, vámonos Bueno, miren, ya estamos caminando aquí en las calles Como siempre andamos Pero esta vez en modo playa con el Julión Y vamos a comer ahorita algo aquí Hay muchísimos lugares para comer De hecho, vamos a comer pizza, creo yo Y miren amigos, a pesar del tifón Está lleno, como ustedes pueden ver Muchísimos extranjeros de diferentes partes del mundo Aquí en la zona En el nido, hay esta pizzería Es la que vamos a entrar Pero se ve buena Pero solo está ahí cada vez No, ahí está para comer aquí Vamos a ver cuánto vale Y miren, una pizza 520, menos de 10 dólares Vamos a ver cuánta Ufa, miren Hasta en horno y toda la onda No me sé que va a ser buena Va amigos, miren Una cosa que hay aquí En muchos lugares Bueno, igual en Corea del Sur Es que te tienes que quitar las jeans Y subir así con calcetines O con zapatos Bueno, de hecho yo ya me compré las jeans Porque las patas ya me vivían Ya muchos días de viaje Y ya no quería andar ofendiendo a la gente Ey, miren Esta pizzería es algo estética De día debe de ser una cosa bien bonita Venir aquí Ey, miren Venimos a este lugar Porque el Julio encontró un dato En el Google Es que revisaste, va Sí Usualmente a veces Si no es con TripAdvisor Reviso las opiniones Que dejan los usuarios En Google Maps Y ahí tenía una calificación De 4.5 de 5 Así que está Y tenía una especial mención Con las pastas Así que está bueno amigos Datazo del Julio Para los viajeros Porque la verdadera viajera libre Es ella Y miren Algo que les quiero enseñar Y he notado En todos los restaurantes Realmente el precio de la comida Es súper barato amigos Miren Esta pasta chicken Alfredo Que me pedí Cuesta 380 Que serían como 7 dólares Estamos comiendo Como pueden ver En un restaurante O sea, bastante top Bastante bonito La pizza Eh, no quiero ver La pizza vale Casi 10 dólares Esto es menos de 10 dólares 500 pesos Filipinos Hacen 10 dólares Así que Casi 10 dólares Cuesta la pizza Eh Así que relativamente En Filipinas La comida es barata No solo en este lugar Sino en muchos otros lugares Hoy almorzamos con 5 dólares Y rico amigos Comimos Eh, aquí hay por cierto Muchos tipos de comida Diferentes No solo la propia comida De Filipinas Porque viene mucho extranjero Entonces Tienen que tener un menú variado Y hay pizza Hamburguesas Hay de todo Que hemos andado comiendo rico Aquí Miren Aquí estábamos hablando Con el Julio Que el detalle Que quizás hace Que estén ricas Las pizzas Es que las horneas En horno Con leña Natural Ah Se fijaron el horno Que había en la entrada Entonces Aquí tienen Buen nivel de cocina Realmente Hemos comido muy rico Aquí en Filipinas Es el mejor lugar Donde hemos comido mejor La verdad Porque De todo el viaje China fue el peor Sinceramente Japón tiene lo suyo Pero aquí Es más como en casa Hay más cosas Como en América Latina Como estar en el Tunco Exactamente Uff Provechito Para el centro Y Para adentro Qué buena pizzería Amigo Qué buena Está bien rica La salsa De la pizza Está bien rica La salsa Está buena Sí Ya están Cuando traigan la tuya Vamos a ver Uff Perro Provecho amigos Lugar favorito En Palawan Sí Ahorita El mejor lugar Que hemos comido En Palawan Se llama Basil Basil El nido Es una pizzería Amigo Uff Miren Hoy si le vamos Ya a entrar duro A la Pasta Alfredo Que ya me la trajeron Solo le vamos a echar Un poquito de pimienta Que parece Al guay De la pimienta Pero Miren amigos Este lujo De pasta Alfredo Con pollito Que ricos Que ricos Que rica está la comida Aquí amigos Amigos miren Todos se movieron De repente Aquí porque Empezó a ser un viento Un sonido Pero fue el sonido Más que todo Va Sí Hasta En un momento Pensamos Cosas Feas Pero Miren Es que se está viniendo Un viento huracanado Por el tifón Que bueno De hecho Miren Está Lloviendo fuerte Pero el viento Sopla tan fuerte Que se escucha Así Pero es Truendoso Y como estamos A la orilla del mar Ya se imaginan Las tonteras Que uno piensa De repente Amigos El viento está fuerte Ahorita Como pueden ver Le pregunté A un trabajador De la pizzería De que si era seguro Andar Y me dijo Que lo recomendable Es no hacerlo Pero pues No solo yo ando En la calle Miren Está lleno La gente aún así Ha salido Ha salido A disfrutar De las calles Del nido Aquí en En el nido Hay muchísimos Lugares de todo De comida De licuados Discotecas Que de hecho Tal vez vamos a ir a una Para enseñarles Como es el ambiente Aquí Hay lugares De masajes Restaurantes Uff Watchen Este lujo De naves Mitsubishi Honda Toyota Toyota Chulada Amigos Quizás por la misma Razón climática Ahorita Los bares Están un poco vacíos O es que el party Empieza más tarde Lo sabremos En unos minutos Pero miren Que bonito Está este bar Ayer Pasé por la noche Y estaba Full Reventado De lleno Bueno Vamos a entrar A este karaoke Para echarnos Las respectivas Malaguanenses Aplauden al entrar Bueno Miren Estos son los precios Del menú De las bebidas 100 100 pesos Son 2 dólares Amigos Así que 2 dólares Vale la San Miguel Pilsen Vamos Y esta es la cerveza local Amigos La Pilsen De Pilsen San Miguel Hoy Pilsen Le iba a decir Ya Y amigos En los karaoke Aquí Todos le aplauden Al que canta Que chido Así que por fin Voy a cantar Una rolita Ey Y saludcita Ahí con el El muchacho Anda de goma No, no anda de goma No, no quiero tomar Salud pues No, es mala suerte Brinar ¿Por qué? ¿Por qué es mala suerte? Oh Me hay que brinar con licor Para más Oh La camisa negra Sonando aquí En Filipinas Saludcita Amigos Que fea Esta cosa tan rica Canciones que dice Que existían Oh Ya pasó a cantar Aquel Santería ¿Qué pasó a cantar Un aplaudido para él? Julito Póngale sabor pues A los leones perro Chicos miren Y van a pedir otra En español Aquí es raro Escuchar canciones En español Porque aquí anda Una latina Ayúdame Sí, sí Me ayudas ¿Ah? Me ayudas De verdad Ganta, ganta 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 Y miren amigos Tenemos aquí A una amiga de Colombia Hola Ya te iba a decir What's your name Por la costumbre de andar Aquí que uno de aquí Solo hablando inglés Se puede manejar Pero Mira yo oí que estabas cantando La de la camisa negra Yo dije Camisa negra Y Mariposa traicionada Ajá Entonces cuando canto la de la camisa negra Yo dije Estas canciones yo sé de dónde son Me imagino que las que veía Representando a los parceros ¿De qué puerta de Colombia sos? Del norte No sé de lejos Sucre Ah de Sucre No sé dónde es Pero vamos a saberlo En otro vlog Entonces Amigos Y pues Vamos a cantar Vamos a poner una cumbia Para activar el ambiente Aquí Sí Y miren Él es su novio Sí No Bien Nice to meet you Nice to meet you Yo sí voy a cantar Yo amigos ¿Se adivinen cuál elegí? Sí Gustavo Sí Comenzamos profundos amigos Con Gustavo Cerati No sé Sí 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 Miren, ya es medianoche y salimos del karaoke, ya se ve más activo el ambiente aquí en la zona de la discoteca. Vamos a ir a una que se llama Amigos, porque si tiene el nombre Amigos deben de poner Perreo Intenso. Miren, ya es medianoche y salimos de Perreo Intenso. Miren, ya es medianoche y salimos de Perreo Intenso. Y amigos, miren, estamos en otro bar, ya nos hicimos panitas aquí con nuestros brothers. Bueno, ella es colombiana y él es de China, viviendo en América. Y estamos aquí echándonos una birria, amigos. Pasándola aquí. Very nice. Very good. Cheers. Teniendo una buena vacación, amigos, realmente este lugar sí se los recomiendo para que vengan, porque las vibras que tienen son bien ricotas así de playa, es muy seguro, buena fiesta. Y pues, bueno, vamos a dejar este día hasta aquí y les voy a seguir mostrando mañana, porque hay que reventarse ahorita para de ver hasta el amanecer. ¿Qué onda, mis vagos? Ey, llegamos al final de esta aventura, es otro día y ahora está azotando un poco más fuerte los vientos del huracán, bueno, del tifón. Bueno, era tifón y dicen que se está adelgagando a tormenta tropical, pero la intensidad de la ráfaga de viento es fuertísima, ustedes lo pueden ver. Así que con esto cerramos el video, amigos, vamos a grabar otro. Ahora sí vamos a ir a las playas en este otro video, así que espero que lo vean, espero que les haya gustado. ¿Y qué piensan ustedes de la vida nocturna? Miren, yo hasta sentí las vibras como de estar en el Tunco realmente, ahí en El Salvador, porque estaban poniendo perreo, estaban vendiendo de todo, la gente buena onda. Así que, ey, no olviden suscribirse, dejar su like y si vienen, ya saben que aquí en Filipinas hay mucho party, mucha fiesta. Suscríbanse, vamos a otra aventura. ¡Gracias!